El motivo por el cual no me escuchas Si tú tienes la razón Ven que me hacen falta las caricias tuyas Dime cuál fue mi error Ven que me hacen falta las caricias tuyas Dime cuál fue mi error Si tú te fuiste y me dejaste agudizar Sufriendo desde el día en que tú partiste Si salgo más del écono directo a llamar Pero cuando respondes me dicen que allí no existes ¿Cuál fue esa falta tan grande que no tiene perdón? Si yo solo hago adorarte y entregarte el amor Si yo solo hago adorarte y entregarte el amor Oye Madrid ¿Y quién va a montar la Yamaha? Este es un pulo a pie Un pulo a pie ¿Quién va a manejar la Yamaha? Oye Cucho Cuentito Oye Don Isotero Burro ¿Acaso no hiciste para hacerme enumbrir? O para ser la dueña del amor de mi vida O para ser la dueña del amor de mi vida Si es que tú te burlas del dolor que siento Y no curas mi herida Si es que tú te burlas del dolor que siento Y no curas mi herida Yo aquí pensando tan solo en ser dueña Y de poder vivir siempre en tu mente Con qué palabra te digo que regreses Si estás donde lo he dicho pero tú no comprendes ¿Cuál fue esa falta tan grande que no tiene perdón? Si yo solo hago adorarte y entregarte el amor Si yo solo hago adorarte y entregarte el amor ¿Cuál fue esa falta mi amor? ¿Cuál fue esa falta corazón? ¿Cuál fue esa falta mi amor? ¿Cuál fue esa falta corazón? ¿Cuál fue esa falta corazón? ¡Cocovea pulo cocovea!